Bueno, quiero contarles que es mi primera vez en el mercado de las pulgas y entonces vamos a conocer un poco de toda esta bolsión, digo, creatividad, pero como a nosotros nos gusta la patria, vamos en busca de bar, entonces síganme. Uy, mira lo que hay acá. Mira lo que me encuentro. ¿Qué es? Esta la quiero. Esta la tengo, pero no tiene la ropa. La cocina al 180 y la estuve de la casa al 150, va a controlar la sala, el comedor. El avión lo tengo también. ¿Eres? ¿Sí? Sí. La escoba, la sala, el comedor, el pan, la cocina, todos los juguetes están en la cocina. Yo tengo esa vestido rosa de ti. ¿Esta? Sí, pero la tengo nueva. Hola a todos, después del recorrido que nos dio Fefa, les muestro lo que conseguí en el mercado. Primero esta Barbie que se llama Pit Blats que pertenece al año de 1998. Miren qué bonita es, pero el cabello necesita arreglo aparte de una limpieza. Incluye este estuche de decoraciones para el cabello que trae letras y otras figuras. Esta herramienta que es para poner los adornos en el pelo. No podía faltar el clásico cepillito. Y por supuesto tampoco podía venir sin su calzado que es este par de botas moradas. El respaldo de la caja tiene una foto con dos niñas jugando con la muñeca. Pero curiosamente el rostro no es el mismo. Mientras que el de la muñeca que finalmente salió al mercado tiene molde Maki. El que se muestra en la caja tiene rostro Superstar. Además se ven a las demás integrantes de esta línea que tampoco salieron a la venta tal como aparecen en la foto. También me traje a esta otra que es la Happening Hair o estilos de cabello geniales. Al igual que la anterior Barbie pertenece al año de 1998. En la parte trasera de la caja dice que incluye accesorios que se deben mojar en agua fría para hacer variadas figuras de colores sobre el cabello. Muestra a las demás integrantes de esta línea que son Teresa y Kristy con Barbie. Una foto que grafica lo que se puede hacer con esta muñeca. Tiene un rostro muy bonito sin embargo hay que arreglar su cabello que me gusta porque trae dos colores aparte del ruido platinado fucsia y lila. Su pantalón está un poco roto. Trae sus tenis estilo urbano. De los accesorios que traen originalmente solo me salió este cepillo que trae una flor metálica. En la parte frontal del empaque hay un par de fotos que enseñan en cómo usar las plantillas originales para hacer los diseños. Aquí ya les arreglé el cabello lo mejor que pude tratando de recuperar los peinados que tenían originalmente. Primero voy a mostrarles el cómo funcionan los accesorios de la Bitblats. Tenemos los apliques que incluyen letras para formar palabras y otros como gemas. La pinza para poner las decoraciones. Primero voy a elegir esta gema color verde fosforescente. Este es el topo para asegurar. Se ponen ambas piezas en los compartimientos de la herramienta. Tomamos un mechón y ponemos el aplique. ¡Gracias! Ahora le voy a poner mi nombre con las letras. El turno del osito. Le puse varias cosas más. Es muy divertido. Además de que con los accesorios de esta muñeca se le puede enseñar el alfabeto a niños pequeños. Y seguimos con esta que es la Happening Hair. El cabello de esta muñeca tiene la particularidad de cambiar de color. Con calor se aclara y con frío vuelve al color original. Tomo un mechón y lo sujeto con mis dedos por unos segundos. Con solo el calor de nuestra piel ya se aclaró. La diferencia de color es muy notoria. Cojo otro mechón y sobre él deslizo mis dedos lentamente. Cojo otro mechón y sobre él. Ahora lo voy a aclarar por completo con el secador. Cojo otro mechón y sobre él. Cojo otro mechón y sobre él. el tono del cabello se aclaró bastante pero no se alcanza a mimetizar con el resto que es de color platinado voy a tomar este cepillo que trae la figura de una flor previamente lo he enfriado en la nevera para estampar la figura sobre el cabello miren qué curioso aquí tengo una cubeta de hielo para poder seguir enfriando el cepillo miren qué divertido es si queremos que la muñeca vuelva a tener el cabello del color inicial simplemente frotamos un cubo de hielo o la metemos por unos segundos al refrigerador y Gracias por ver el video. Esta muñeca me gustó mucho porque también es articulada de las piernas, de los brazos y de la cintura. Además de que tiene las uñas pintadas. Y esto fue todo amigos, espero que les haya gustado esta breve reseña. Hasta la próxima.